Así es Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros hemos llegado al Giron Tarata, la cuadra 2. Ahora es considerado como el Boulevard Tarata. Y aquí, como podemos observar, no hay mucho movimiento a esta hora de la noche porque ya las personas están pasando y retirándose algunos a sus centros de trabajo, otros a sus domicilios. Pero aquí se vivió lo que tú has comentado, el tráfico, el atentado terrorista de 1992 el 16 de julio. Los comerciantes que están aquí resultaron afectados. Y hoy traerle la noticia a la señora Miriam Milagrito Sánchez Salcedo, tras 26 años nos dice que le trae mucho a la memoria a los que vivió lo que ocurrió. Pero ¿cómo se siente ella después de conocer que ya le dieron cadena perpetua a Ismael Guzmán y a su cúpula terrorista por el atentado aquí en Tarata? Momento difícil, yo sé que usted vuelve a recordar esos instantes, pero queríamos conversar unos minutos para conocer cuál es su opinión al respecto. Buenas noches, bienvenida a RPP. Buenas noches. Bueno, para mí es una... Tranquilidad y realmente algo que se merecen esas personas. Porque alegría, alegría, no le puedo decir que es. Es una causa que toda la vida lo voy a recordar, que mucho dolor me causa. Y era las nueve de la noche, como ahora que son nueve con siete minutos, que ocurrieron los hechos. Usted estaba aquí trabajando, como siempre. Trabajando, como usted me ve, que he estado guardando, así. Y en un momento, explócieron todo. Yo me vi en el suelo cuando me han recogido una señorita. Con muchos muertos aquí. Terrible. Es un momento difícil que usted está viviendo. Yo quiero agradecerle de antemano el que nos pueda brindar. Sé que el dolor vuelve nuevamente de ese momento terrible y trágico que enlutó al país. Más de 150 personas que se resultaron heridas. ¿Qué le diría usted en estos momentos a las autoridades tras esta cadena perpetua que nuevamente les han dado? Bueno, le diría a la gente que realmente he tenido que esperar 26 años para escuchar esa noticia. Porque sería algo irónico dejarlos libres. Porque si mucho dolor nos causa, hemos sufrido. Otras personas también han perdido sus hijos. Justo comentábamos un poco que aquí al costado, Renato, está también el puesto de la niña en ese entonces que perdió una pierna producto de este atentado. Sí. La niña Vanessa. Es una niña que tenía 6 años en ese momento. Como toda persona que usted ve pasando, la chiquita, como era una niña, jugaba. En ese entonces usted no trajo a sus niños porque también trabajaba con niños. Sí, no traje mis niños porque como toda pareja, en ese momento, de joven, siempre hay... ¿Y tenía que trabajar usted? Tenía que trabajar. Las dejé con mis cuñadas. Si no, otra vez ha sido la historia. Sí. Ella era más pequeña, tenía 3 años y mi otra niñita tenía años y 8 meses. ¿Se hizo justicia para usted con esta cadena perpetua hoy? Mire, justicia, de ley, sí, pero de una vida moral, no, porque esa voy a cargarla por vida, porque vivo enferma. ¿Ha quedado usted enferma? Sí. Tomo 12 pastillas diarias. Si no las tomo, estoy como un vegetal. Tiene que seguir trabajando por sus hijos. Tengo que seguir trabajando, uno, por mis hijos, que crecen, quieren ser algo también. Con mi humildad... A sacar adelante. A sacar a mis hijos adelante. En que sea, pues, me digan, mamá, gracias, en que sea, porque he estudiado algo. Gracias por atender a RPP en un momento, que le recuerdo. Bueno, es la señora Miriam Milagrito Sánchez Salcedo. Ella trabaja acá desde los 6 años, Renato. Desde los 6 años sigue trabajando aquí, como muchos de los comerciantes que se concentran aquí para vender sus productos en esta época de invierno. Por ejemplo, las salinas en este bulevar de Miraflores. Gracias por ver el video.